¿Te grabaron local igual? ¿Te pediste de grabación? ¿Te grabaron? ¿Para que no se diga que salga? ¿Le ponen? ¿Le ponen? ¿Le ponen? ¿Le ponen? ¿Le ponen? ¿Vale era compartir? El rey de los luchadores 2002 Unlimited Match Estoy puro abogado Ahí sí Todo distinto Ya, listo Damos que otro Hay que configurar algo creo El tuyo debe estar configurado como primero Pero, pero mírate al juego No veo Pero mírate al juego No estoy volando Partamos por ahí ¿Te puedes meter al juego amigo? Sí, 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 sí Nooo Yo estaba muy volado y pensaba que era el juego Y estaba mirando el juego Pero generalmente vayas aquí Ok, Juli Para que no saquen los monopelidos Ya Ya Ah, claro Bueno, esto no le parece No sé Pero que tiene una mochita Pero es un mismo Porque el de la idada Siendo más de 30 monopelidos ¿Lo? ¡No se ve! Este botón es importante, el command, lo que hace es tener en algún oponente una combi o una secuencia de inputs, que lo puede definir frame por frame. Entonces este botón en los dos controles Finalmente, en el control 1 va a ser tu mono. Entonces cuando tú te metías un kill al training, el kill va a ser una hueá. Después, el segundo player va a tener que grabar su hueá y apretar el sub botón, en el KOF 13 uno grababa y grababa siempre al oponente, no, acá te grababa un hueón y el sub botón. Y lo que tenis que hacer entonces ahora es meter al training mode. ¿Y a qué modo queremos? Por ejemplo, aquí tenemos que hacer popao y geona. Ya, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ver cómo salir de la situación de la burla que decíamos. Acá vamos a player, y eso va a hacer que tú fugís. Ya, y esto es command, ¿verdad? Si tú no estáis presente, o sea, mueve, mira, mueve. Ahí estoy. Si apretáis el botón de command, va a ser una combi. Si ahí es el botón de command. ¿Qué pasa, la ventaja? ¿Hm ¿u indes? ¿Qué? ¿Quién le acaba? ¡Ah! Ahí está Ahí está ¿Lo haces? Vamos, ya A ver Vamos a ver ¡Bien la combi! ¡Bien la combi! A ver ¿Pero qué lo que pegó? Esa carga Esa carga, ¿verdad? Es que la carga no está, la de va a estar real ¡Pero filo! ¡No, no, no! Yo estoy fuerte, solo voy a sacar la cumbia, en serio Pero no voy a encontrar menos en el video Ni como van, pero le vao Se va a pasar con la capacidad de combi cerca Y ahora es que el segundo final tiene como gos Entonces, espero que la otra es como gos Ya ¿Se acuerda que la otra es como gos Y la otra es como gos ¡Pero! Pero, espero que la otra es como gos No, 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 no No, 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 no Entonces, quiero que la otra es esta Y que vaya a ser comando Ya Ya, ya, ya No, 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 no A ver, no, 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 no Y ahora Yo tengo mi record La otra es para grabar Mira, puedes grabar Ya Check Que es para probar La hoja que trabaja Si quieres, que en la lista Hay ableidad como cadaружadora Ya, ya, ya Como cada frente ahí arriba Ya, ya, ya Y sort por acuerdo, creo que te deja todo como ahí en un frente Está todo lo mismo que te haces Ya, ya, ya Alla Vamos a recorrer un número Puedo traer un número Ahora ya recorrer Puedo traer una molto Ya, después que le agarráis Ser, Y cuando estén listo Aperta ya esta Aperta ahí será ¿Puedo traer? ¡Ah! Si me acuerdo esto, me archivo con los bocáneos en el Play Store. Ya me voy a ir a la grasa, pero... Estoy bien, buenísimo. Ya me voy a ir a la grasa. 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 Entonces, juegan la grasa. Y ahora... Bueno, si está ahí con tu, comandate. No tenéis que grabar el batista. Yo voy a ir a la grasa. Le poní... Le poní en la grasa. Con el cháenz. Y lo tengo que grabar. Pero después, pues, deja que grabar a un super que apretara un botón acá. Es bueno, tenéis más controles. Si no tenéis los controles, te columbres y el teclado. Si controles el teclado, no vengan todos y deciden... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si voy a ir a la grasa que vuelve a grabar. Yo soy un paquero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Ya podemos ir acá. No, 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 no. Ya. ¿Qué dice como lo quedamos? En vez de hacer la combi, voy a pegar el botón y voy a pegar la botón. Ah, claro, claro. No, no. Ya. Ya. Ya nos salió otro tiempo, dale. Esa es para la contra que me ha sido vuelta, ¿no? Sí. Dale, dale. Esa hueá son de arriba abajo, de abajo, de abajo Pero Silvo mira ¿Te transformaste? ¿Quieres correr? Silvo Silvo ¿Cómo lo receteó? ¿Tienes? ¿Tienes? Ya Ahí A ver si le puedo jugar el super así Mira 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 Buena Esperate, esperate Tira 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 ¿Qué te hace? No voy a descaminar, ¿sí? Ahí, sí, déjalo, voy a ir a ver un poco. Hay una forma, ya. Hay una forma de pegarlo. A ver, dale. Ahí también debes salir así, dale. Voy, 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 voy. ¡Saleo! ¡Saleo! ¡Qué raro! ¡Saleo! ¡Saleo! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! O sea, es obesidad, el estándar de la bola. Esa es... ¡Oh, qué rico! Si la bola es muy rápida, tú la manejás y no más. Y si la bola puede ser lenta, Marcais el super así. Marcais el super así, dos cuadras delante, y después apretáis el botón. Lo que yo hago para que salga es como corriendo aquí. Bueno, pero dale. ¡No! Camina ahí, camina ahí. Te voy a correr. Te voy a caminar nomás. ¿Mandale, mamá. ¡Saleo! Puede ser el ejemplo se natural. Sí, el estilo consciously... ¡Mandale nomás! A ver, su forma de correr estánd люблю. ¡Mandale! ¡Mandale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Combo chico, intentalo, si. Hacele mas posilaciones y quita la activación. En serio? Ya, ir combo gachado, correr combo chico, abajo arriba y la vara, cierto? Y combo chico, abajo arriba, combo fuerte, cierto? Vale. Bueno, no voy a jugar, taco, taco. Ah, no voy a jugar, taco, 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 taco. Que el combo chico, taco, taco. Uh, lindo, que se nota con el centro. Que esta, que esta pronto. Ay, se me fie, yo combo fuerte, y el segundo lado era. Habla, habla. he hecho una maquina un poco más en la maquina se ha quedado conmigo en el final el maquina el maquina igual pero no es posible y es como una maquina la maquina es el rincón Si, también está maravilloso porque hay una cara más allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos otra huella de nosotros! ¡Para ir al mundo! ¡Para acá! ¡Ehhh! ¡Esta huella de King con la que quería mostrar primero la pelea! ¡Vámonos! 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 ¡Tengo una pregunta! ¿Esta huella le ganaste? ¡No! ¡Lo voy a agobar y lo voy a agarrar! ¡Ya voy a agobar y me voy a agarrar! ¡No lo voy a agobar! ¡No lo voy a agobar! ¡No lo voy a agobar! ¡Ah! ¡Mirate! ¡No lo voy a agarrar! ¡Ya entiendo! ¡Ya entiendo! ¡¿Eso?! ¡Sí! ¡Pero tiene combo! ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡Ese es counter cierto! ¡Mira! ¡Hácelo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 x6 xd 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 xf xd Pero el otro, vean como no tenemos batallos Dejadme a mi Isabel. Pero no puedo seguirlo... No puede ser que se engane. ¿Para que se desalzan a ganar? No importa. ¿Tiene que ser? ¿Tiene que ser como ganar a las zamboras? A ver... A ver... A ver... A ver... Pero pero ahí no va a ganar a las zamboras. Si no quieres que te pasen gracias, no lo quiero, ¿verdad? ¡Aquí te pasen gracias! ¡No lo veo! ¡Yo me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡No! 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 Contra el Finlam, lo que obtiene por la buena vez, puede darle un golpe agachado porque... ...que le da el golpe agachado y se para con la huella y se va encima contra el final. ¡No! Como fuerte Zamora, así, le llega a la patática agachada. ¡Ya! Porque tenés que cambiar el golpe, por lo mejor hay otro golpe que le pega. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡El barrio! ¡Sisto! ¡Sí! 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 ¡Nos vemos! ¡Y tú! ¡No hay… ¡No hay… Pero no es tan rápido, wey. Y te quedé para hacer la gafa. Ahí está. Está ahí como más arriba de Foxy. No, no, Mati se fue. Pero utiliza el minuto. No es que se hará una... ...a acabar con la fuerza del mundo. No es que se le sonar. Me está perdido. Que opere. Atras le vamos a ser. Yo se llama la Wea, me va a salir de cerca hasta 500 km. ¿Por qué sabes que yo te voy a hacer. Porque después del poder, si te tiro eso, siempre voy a que yo delante y te has pego algo. A ver, de que te voy a hacer más y te pegue. ¿Cómo se puede llegar? Hay una manera que se aguarda como... ¿Nos vamos a estar enlazando? Sí, sí. Vamos a moverla. Había un tronco que era una huella. Que le pegaba por atrás la huella. Ah, sí. Ahí hay otra huella que... ¿Como puertas? ¿Como puertas? Ah. Ya, ya. Yo me acuerdo que pegaba así de ahí. ¿Dónde está? ¿Como puertas? No, no pega aquí, por ejemplo. ¿Una te caes? Gracias. ¿De cuánto ya no te comete? ¿Dónde está? Sí. ¿O no llegaste a la cabeza? ¿Como puertas? No, no, no te comete. ¿Por qué no te comete? ¿Por qué no me haces la vista? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Era vez no me haces la vista! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se comen la comida El otro día había quedado delicada comer torturoso Y ya se foto De hecho se nos anulé porque ya hemos quedado en un trato y yo puedo con nadie Habíamos quedado y que si el... Si yo no dejara a poner por nadie, si yo no comiera el jefe No, fue cumplido Procibue, compañería No ha tal como que esté en el añou el video se fue todo el día ahora la altura en general es que no es muy importante y que tú 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 y y y y ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No es tu de! ¡Ahhh! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Puedo hacer la gana, please? ¡No se puede! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso es muy bueno! ¿El de tu estampa? ¡No se siente cantidad de... ¡No es de! ¡No! ¡No se puede! ¡Noooo! ¡Suscríbete! ¡Nooo! ¡Oh, mira! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Bomba de barrigos! ¡Bomba de barrigos! ¡Qué interesante! ¡Fuera! ¡Qué feo! Acabais de estar en un bubán La matura va a ser activada, voy a ser paletito, paletito ¿Quién? ¿Lamatura? Si, pues Es que pasa siempre que puedes caer aquí Como bueno, es que no se le da una idea Si, pues lo vas a sacar ¡Ja, ja! Es verdad, es más seguro ¡Sukyu la ya! 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 ¡Otra! ¡Sukyu la ya! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No le he te caído! ¡No! ¡No le he te caído! ¡No le he te caído! Un par de veces, para siempre, gracias. ¡No le he caído! ¡No! ¡No! no 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 no, ahora vamos a poner lo que tengo ¡Una! ¡Una! ¡Buenos bailamos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Apucar la mano! ¡Apucar la mano que me siento a tanto el botón! ¡Estamos metidos! ¡Apucar la mano! ¡Estamos metidos! ¡Estamos metidos! ¡Apucar la mano! ¡Ouna otra vez! ¿Cómo ganarás la máquina? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo me lanzas aquí? Obvio, no me gusta pasar aquí ¿Sabes que voy a matar bien? Mor staging Está bien escuchando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡AHI! ¡Electro me vuelve! Quieto, XF ¡No hay dos! Denyos ¡No hay dos! ¡No hay dos! ¡Qué os fair! ¿Qué has hecho? ¡Sip! ¡Suscríbete para poder! ¡No lejos de los 11 que por aquí recordamos! ¡No hay otro 1! ¡Los 1! ¡Gracias a todos los 2! ¡Suscríbete! ¡Hadi! ¡Suscríbete! ¡Uto me va a darlo hasta ahí! ¡Hadi! ahhh caítenme ya, me hiciste muy agudo 1-1-3-5-4-5-2-4-2-3-5-1-4-5-5-3-5-4-11-4-5-3-5-0,4-6-4-5-1-4-0-5-4-5-2-2-4-5-3-5-2-5-3-4-5-2-5-1-4-5-0-5-2-5-0-5-4-5-4-5-5-4-1-4-4-3-5-2-6-f0-6-7-2-0-5-1-4-5.0,0-5-0-1-4-5-0-1-4-7-2-1-4-5-0-1-4-5-4-4-7-0 1-7-4-0-4-5-1.4-7-2-4 ¿Tienes agua ya? Me rompon seguro, me rompon seguro. Me rompon seguro, me rompon seguro. ¡Ay! Ahí le faltó el combo agachado, porque cuando yo te salto contra el aso, porque esos golpes se demoran en el salir, es cuando tú puedes crear el combo, el combo y el combo. ¿Qué pasa? 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 ¡F ŠP țe ! ¡GameICE! ¡Ahhh! Infermbal ¡Anccer Jim Keptinhos Coc Rodriguez Marin ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 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 vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahígo! ¡Oy! ¡¿Y le das?! ¡Mira que lleva el más que me llevo! ¡Mira que llevo la especie! ¡Haaa! ¡Hooo! ok algo que el equipo puede hacer ¿cómo lo puede pasar el combo de la mente? ¿se gusta? lo pasa con un combo del equipo es que en la clase de la obra mi sube cuenta que la gente se ve ¿cuál? ¿lo pasa con un combo? AHH fue porque ¿cómo llegaste? porque me le llevaste de lado Entonces se la puede provocar muy fácil, lo puede rollear o no sé, porque cachai la intención de él y lo proceai y automáticamente mantienes soltando el agarro. Así porque es una situación provocable que tal modo va a cantar. Sí, pues hay que tener claro eso. No, 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 no. Una pelita, una pelita. Ya todo. ¿Qué pasa vos? Pero Rinko, acá hay dos pelitas. Gracias que no. En un momento tiene la pelita. ¿Qué pasa? Esta es Rinko, estáinks. Gracias. No puedes que avanzar, le debes pegar al que más grande, pero posible que avance. ¡Buena! ¡Ay! ¿Por qué se pula el plan? ¿Qué va a pasar? ¡La caja! ¡Ven! ¡Para ahí la caja! ¡Si no tienen que hacerlo! ¡Hazarlo vos! ¡No me vuela! ¡Hazarlo vos! ¡Suscríbete! ¡Viste?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Viste qué? Es más difícil hacerlo ¡Ah, último! ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Ah! ¡Fuera! ¡No dan, caray! ¡Loud one! ¡Aaah! ¡Eheh! ¡Yay! ¡Eheh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Buena, weón! ¡Buena! ¡Buena! ¡Me gustó! No pierdo alguna vez ¡Eheh! 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 buenísima, buenísima, que hace que llegue a ver la cabeza, voy a reconocerlo muy bien no, 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 nooo, no, 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 no it attorneys ative Hadi both está lejos ¡No, claro! ¡Suscríbete! Me parece que ya se me confundí ¡Ay! ¿Ya compré un salto que querías hacer? Y... me fui a poner no más Bien, salto ganado y ya, güey Me lo voy a tomar, güey ¿Tú tienes que irte a chiste alguna por mitad? No, yo tengo que hacer esas mismas sesiones por... Si, güey Se puede ir para él, ahí, también, igual No... ¿Qué ha tirado esto, güey? ¡No acabaste! ¡Yun! ¡Jun! 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 ¿Qué es lo que le dan? Jaja Se ganda aquí mismo para eso Se pegue con esto chavo No nos casaba ¡Que no nos casaba! Te no quedaste con la bola No nos casaba ¡Jun! 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 Esa es la opción que podemos hacer el rato. Eso es que nos llega hasta la rata, está en la rata. Es más que no me debo antes... De la manera distante. no sé... AHHHHHHHH! Ya cague ya! Y aprendí a hacer que agarre los rayos de este juego que es el maratito No se queden a tirar la ola doble, sino que rodear esa hueá es más sencillo. Pero es la de paso. Al extraporte le tendría que hacer un... Un superfasento. No tiré la ola, pero no sabía qué tan... Sexto podía quedar la ola. La ola doble, ¿o no? O la lanza... ¿Pero qué damos? La ola doble, ¿eh? Sí, pero no caí. La ola doble, ¿no? La ola doble, ¿no? La ola doble, ¿no? La ola doble, ¿no? No lo pude hacer. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, lo gustaste! ¡Ay, güey! Represionada, no creíais que despegue una parte de aquí A ver A ver ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Esto me venía dando ahí? ¿Ah? ¿Esto me venía dando por ahí? Sí, güey. Justo me salió. Se me había acabado de hablar, pero le salió con... Por acá, por acá. ¡Gracias! ¡Ah, ahí Anybody se unan placed! Ahí está people. Ahí está, ahí está bob Aristotipo. Te iba a che giver. ¿Hasова de match de usually rolls? Exactly. Pacias.... Pacias... Pacias exactamente... what a hecho? ¡ nobodyãyãyji! Di €&%$$%%$ Amiguitos... Yajo... Que rirene como eri! Oye, les tío, simpre nos fumaremos algo grande! Me llamo esto. ¡Vamos! ¡Ya se lo pecan! ¡Vamos! ¡Ya se lo pecan! Pero no sé si puede ir de mañana o de la mañana Porque igual esto que queda... ¡A ver! ¡Va! ¡Huey! 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 Ahí pasé dos toda la hora Pero a quién empieza esto, ¿eh? Pero podríamos, mira, si incluso nos comprensas, voy a correr como caminamos a la calle grande Y para montar si lo... Ver si lo deben andar y esta cosa, pues... ¡Vamos! ¡Que quede cansado, ve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Miria! ¡Tenemos que lo dejo! ¡Se perfecta! ¡Si no tenemos! ¡Pocinetas! ¡Protemos el cartel! ¡Trotemoslo! ¡No sé quién estuvo mirando porque estuve muy... ¡Muy con el domaí! ¡Muy con el domaí! ¡Muy con el domaí! ¡Pásale! ¡Muy con cintura! ¡Portemos un ejemplo de las gravesозá Tetralыми! ¡Gracias!